hola cómo están bueno pues en esta ocasión quiero enseñarte un vídeo tutorial muy sencillo de cómo invertir un vídeo o sea pocas palabras que empiece de la parte de atrás y termina en la parte de la que algo así bueno es un vídeo bastante vistoso que te permite en un momento dado que el personaje de tu grabación pues se haga cosas un poco extraña no como tirar un brinco que generalmente pues no pudiera hacerse por no sea por la ley de la gravedad este cosas así medio raras medio imposibles aparentemente pero que con este pequeño truco lo puedes hacer este de una manera bastante fácil bastante sencilla vamos a empezar a hacer este vídeo tutorial que vas a necesitar pues primero como siempre ya sabes el vídeo que vas a querer meter la edición en esta ocasión aquí tengo este vídeo de luchador sin cara y corriendo los derechos sería así bueno ese es el vídeo en sí este corriendo bien vamos a decir de dónde empieza hasta dónde termina lo resulta de que lo queremos hacer este a la inversa no que empieza ahora sí que dónde acaba bueno algo así como la vamos a hacer primeramente lo vamos a seleccionar el vídeo ya una vez que lo arrastramos a la línea de tiempo lo seleccionamos nos vamos a esta parte que es opciones y nos vamos a ir a esta casilla que dice invertir vídeo le damos un clic va a aparecer la palomita y vamos a ver qué sucede si se fijaron este pues si realmente se aventó el luchador una una maroma un poquito extraña algo que yo creo que por mucha agilidad que tuviera no hubiera podido hacer el único problema es que también se distorsiona el audio también se oye al revés o invertido cómo podemos quitar este problema bueno pues vamos a un clic lo que podemos hacer en un momento dado es darle silencio damos perdón para volver a explicar un clic botón derecho y silencio lo que hace de esto pues es que le quita el ruido al vídeo y ya no se oye como si estuvieran hablando en ruso o en alemán o no sé qué japonés cualquier idioma después pues de esta manera sencillo y práctica pues ya sería lo que es este editar el vídeo ya si lo quieres grabar pero te vas a compartir te vas a crear archivo de vídeo te vas a dvd en mi caso y te vas a este que dice nt ss mp e g2 hace un clic ahora lo va a grabar en en mi escritorio lo va a poner el nombre de sin cara y cara salto y la de empieza a grabar hay que esperarnos que esta barrita se llene completamente de verde las que está llena de verde quiere decir que tu vídeo ya está hecho para permitas se llena simplemente quiero agradecerte por mí en estos vídeos tutoriales esperando no reabrujarte demasiado no confundirte confundirte perdón demasiado y que te puedan servir y como siempre pues también invitándote a visitar algunos canales ahí por ahí que hay en el youtube como es el de afonso segura como es el de giovanni cámara sean pues a canales muy buenos y pues que te invito a visitarnos bueno vamos a parar la chica y vamos a ver cómo queda nuestro vídeo viene siendo este que se sin cara salto no tiene audio porque se lo quitamos y vamos a ver qué se pasa ahí está el salto imposible el salto que jamás hubiera poder hacer este personaje de reversa en pocas palabras este con este truco haces el clásico de reversa mami de reversa y ahí lo tienes bueno pues de mi parte te la pases chido la pases a gusto y nos vemos a la próxima